Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo, el día de hoy les voy a enseñar a hacer este anillo de alambre para lo cual necesitamos los siguientes materiales. Vamos a tomar el alambre, podemos combinar los colores, este alambre se consigue de todos los colores, en esta ocasión escogí el negro y el plata. Entonces cogemos un metro y tomamos medidas de más o menos unos 12 centímetros o 10 centímetros, dependiendo del número de vueltas que quieran darle. Con el cortafrío hacemos un corte, este alambre no es muy fácil de manipular. Entonces lo voy a hacer combinado en plata y en negro, vamos a cortar 8 alambres, la combinación la dan ustedes, pueden hacerlo en un solo tono o variando los colores. Simplemente cortarlo, cuando uno tenemos la medida del otro no tiene que ser tan exacto, porque la medida que da el agarre luego de hacer las volticas ya vamos a ver como queda. Entonces tenemos 2, 4, 6, 7 y vamos a hacer una más de color plata. Después de que tenemos todos nuestros alambres del mismo tamaño, podemos si queremos con el cortafrío darles el mismo tamaño. La medida, como les digo, no tiene que ser exacta. Y tomamos el marcador, que es el que nos va a dar el grosor del anillo. Y es como un genérico, porque esto se puede moldear de acuerdo al dedo. Entonces hacemos un cruce de los alambres. Bueno, la idea es que nos quede la mitad de la mitad, dividido. No tan exacto tampoco. Lo cruzamos de esta manera para hacerle un nudo. Veamos que podemos sacar el marcador, veamos, lo moldeamos y tomamos esta pinza, que es una pinza de punta redonda de bisutería y hacemos lo siguiente. Vamos cogiendo cada alambrito. Si ustedes gustan, como no manejan el tema todavía, pueden dejar el marcador dentro para que les deje trabajar mejor. Entonces, cogemos la pinza, así a nosotros le damos una vuelta, redondeamos y el resto lo podemos moldear con la mano, con nuestros dedos, con ayuda de nuestros dedos, hacia adentro. Va quedando de esta manera. Nuevamente, cogemos otro alambre, le damos vuelta hacia nosotros y continuamos haciendo el mismo proceso que hicimos con el alambre anterior. La forma la pueden dar ustedes, el anillo que quieran y el grosor también deje, pues yo le llamo como una flor. Es darle vueltica y darle forma a nuestro anillo. Ahora a este le vamos a cambiar la posición si queremos y le damos la vuelta hacia el lado contrario para darle armonía al anillo. Si queremos de pronto hacer unos más pequeños, otros más grandes, eso depende pues de la creatividad que tenga cada uno. El diseño lo va dando como la imaginación de cada uno. Y obviamente este va a quedar de un tamaño grandecito, a mí me gustan los anillos grandes pero pues esto va en gustos. que está muy a la moda los anillos los anillos grandes. Se lo voy a cortar un poquito. Nuevamente en este proyecto casi no necesitamos gran ayuda de las pinzas porque podemos hacerlo con nuestras manos. Este alambre es muy fácil de moldear. Entonces voy a hacer unas más cortas para darle como diseñito al anillo. Y ya podemos, ya le damos, ya le hemos dado como fuerza al anillo, al proyecto como tal. Entonces ya podemos sacar como como la base donde se venía armando. y ya le damos. Ya vamos terminando y vamos viendo cómo va cogiendo forma. Un anillo muy rápido de hacer, muy fácil, los materiales son muy económicos y pueden hacer muchas figuras con este tipo de alambre, diferente clase de joyas. Luce en una pieza única con un precio muy bajo. Van a sentir que se suelta de pronto un poquito lo que es la base, pero cuando ya vayamos terminando, como que reacomodamos para que le dé fuerza a la base y no se nos suelte el proyecto. Ustedes pueden acomodar el anillo de esta manera. Como les dije, van gustos, si quieren de pronto un poquito menos de vueltas, cortan la mitad de alambres, pueden hacerlo solo con dos, con cuatro. Como les dije, eso van gustos, a mí me gustan los anillos grandes y las joyas como vistosas, que se vea que son distintas. Ya nos queda solo un mito. Empezamos como a formar. Al principio, si se les dificulta, pueden hacerlo con esta pinza completo, hasta que sientan confianza de pronto de manipularlo sin ella. Entonces, tenemos un anillo combinado. Acomodamos. Y esta vendría siendo nuestra pieza final. Bueno, amigos de Hogar TV, entonces, este es un proyecto que realicé con alambre. Pueden buscarme en mis redes sociales como UPSURDO, UPSURDO, en mi número telefónico 320-812-1976, en Facebook me consiguen de la misma manera para más proyectos. Gracias. 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 Gracias.